Bueno, aquí estamos con las dos abogadas que están en la comisaría de la calle Guzmán y les preguntamos cuál es la situación actual de los detenidos y detenidas. Los detenidos y detenidas están incomunicados ahora. Hay tres compañeras que se las llevaron a la comisaría a las 10 bis y quedan acá cuatro detenidos hasta que estén haciendo averiguación de antecedentes y contratando domicilio. Y estamos nosotras expectantes como para cuando levanten la incomunicación poder charlar con ellos, ver en qué estado están y demás. No, sí, hay una cosa para también tener. Interviene el Federal 2, Secretaría 3, Comodoro Pi, Federal. Y como decía la compañera, están incomunicados y el delito que se le está imputando por ahora es daño agravado y resistencia a la autoridad. Así que creemos, sí, que una vez que lo que dice el juzgado que saquen antecedentes y constatación de domicilio se haría nueva consulta con el juzgado para ver cuál es la situación después de cada uno de ellos si dictan la libertad o pasan mañana a indagatoria. ¿La indagatoria sería en Comodoro Pi si hay indagatoria? Sí, la indagatoria sería en Comodoro Pi porque el que está interviniendo es un juzgado federal. ¿Tienen constancia de que los han maltratado? ¿Cuándo los detuvieron? ¿Hay alguna constancia de eso? Algunos compañeros estaban heridos, digamos, heridos, digamos, lastimados. Lastimados. Porque cuando fueron a prenderlos la policía, sí fueron golpeados. Bien. Por lo menos a alguno de los compañeros se les veía directamente en el rostro. Bien. Muchas gracias. No, de nada.